Bien, por fin nuevamente en el 11 tutorial del Managua. Sí, primeramente agradecido con Dios, con la vida, por la oportunidad, gracias a Dios. Se hicieron bien las cosas, al frente hay un buen rival. Sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que dirían venía a proponer también, es un equipo que propone. Pero bueno, se cometieron algunos errores en el ataque y no se pudieron concretar jugadas que pronto no hubieran dado la tranquilidad en la primera parte. Ahorita alzar cabeza y pensar lo que es su moto aquí, en casa. Ok, lo importante es que ya entraste, ya estás en tu posición, esperamos verte ahí ya, todos los partidos. Sí, sí, estaba esperando la oportunidad y gracias a Dios ahí estuve y espero quedarme, espero quedarme. Gracias, man, y adelante, éxito. Dale, va, va.